Hola, ¿cómo están? Soy la señorita Emilia. Hoy les traigo para ver una obra de teatro de sombras y después los invito a que hagan en casa su propio teatro de sombras y jueguen con títeres o con las manos. Les mando un beso y espero que les guste esta actividad. Había una vez una casita que estaba justo en el medio de un bosque. En esa casita vivían tres osos. Un oso grandote, una osa mediana y un oso chiquitito. Una mañana salieron a buscar manzanas de los árboles del bosque y una nena que pasaba por ahí vio la puerta de su casita abierta y entró. Cuando entró adentro encontró tres tazas, una pequeñita, una mediana y una grande. ¿Saben qué hizo? Agarró la taza pequeñita y se tomó toda la leche. Siguió caminando y encontró tres sillas. Una silla grande, una silla mediana y una silla pequeñita. La nena se sentó en la silla pequeñita y la rompió. Después siguió caminando y se encontró tres camitas. Una camita grandota, una camita mediana y una camita pequeñita. La nena se acostó en la camita y se quedó dormida. Los tres osos volvieron a la casa. La osa mediana, el oso grande y el oso pequeñito. El oso pequeñito vio su taza y vio que estaba vacía. ¡Ay! ¡Alguien se ha tomado mi avena! Fue a ver su silla y estaba rota. Pero cuando llegó a la camita, vio a la nena durmiendo. La nena se despertó y salió corriendo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, para hacer este teatro de títeres de sombra, vas a necesitar un recuadro de cartón, como este. Que ustedes lo van a poder decorar como hice yo. Y le van a poder poner su nombre. Yo acá puse el mío. Atrás le puse dos tubitos de cartón para que no se caiga. Y le pegué una hojita blanca. Que es lo que va a hacer aparecer las sombras. Y van a ponerle por detrás una linterna. Yo en este caso estoy usando esta linterna. Pero ustedes la van a poder usar también la linterna del celu. Para hacer los títeres, los vamos a dibujar con marcador, con lapicera. ¿Sí? O con lápiz, con lo que tengan en casa. En un papel, o en una hoja, o en un cartón. Una vez que lo dibujen, van a recortar la silueta. Por ejemplo, yo recorté la silueta acá de un corazón. ¿Sí? Y le vamos a poner el palito. Así por arriba. ¿Saben por qué? Porque nos va a ser más fácil mostrar las sombras en nuestro titiritero de sombras. ¿Sí? ¿Ven cómo aparecen las sombras? También podemos jugar con las manos. Por ejemplo, estoy haciendo un perrito. ¡Guau, guau, guau!